Una experiencia muy interesante que tenía que ver con trabajar con los productores locales vitivinícolas de la zona, que es la industria principal de la región, y hacer aportes con propuestas y proyectos que se desarrollaron durante toda una semana, con trabajo bastante intensivo, con cursos cruzados. En mi caso en particular, yo fui invitado como docente, tutor de uno de los equipos y fuimos cuatro docentes de acá, de la universidad, a un docente también de la Universidad de Armenia y los docentes locales de la Universidad de Udine. Todas las experiencias son interesantes, todas las experiencias son enriquecedoras y por suerte están apareciendo un montón de este tipo de actividades.